Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial, bueno, hoy os traigo un vídeo diferente y es que quiero hacer un reto con vosotros porque la verdad es que ahora que estoy de vacaciones me apetece un montón tengo la piel muy machacada de maquillarme a diario, del calor, de todas estas cosas que provoca el calor, las irritaciones y demás así que he pensado que estaría interesante aprovechando también que tengo bastantes cositas para probar el hecho de coger y grabaros una semana probando mascarillas coreanas para ver que noto, si mi piel mejora, si la veo que ni fu ni fa porque bueno, ellas, las coreanas, la verdad es que utilizan mascarillas todos y cada uno de los días y tienen una piel estupenda así que quiero ver si mi piel mejora porque la tengo de verdad chungrius ahora me la estáis viendo maquillada con lo cual no la apreciaréis muy bien pero luego en cuanto me desmaquille y os enseñe la mascarilla veréis como se nota la diferencia así que nada, durante esta semana hoy es lunes, hoy es 5 de agosto pues nada, vendréis conmigo durante toda esta semana y os enseñaré eso, que nota mi piel, que mascarillas voy a utilizar y demás, hoy que voy a comenzar todavía no sé muy bien que mascarilla voy a usar pero luego cuando me desmaquille, acabo de hacer todas las cosas, el final del día yo creo que ya va a ser por la tarde cuando lo haga, cuando ya me desmaquille, os enseñaré que mascarilla voy a utilizar y todas las que tengo pensadas utilizar esta semana vale, así que nada, ya os digo a ver que tal va la cosa y sobre todo si os gustan este tipo de vídeos, pues nada, dejádmelo en comentarios y grabaré más, vale de este estilo, probando cositas o haciendo retos y demás tengo también pensado hacer algún que otro que también es más que probable que lo grabe esta semana aprovechando que voy a dejar finiquitado todo el tema de los vídeos para lo que queda de mes antes de coger realmente vacaciones y desconectar del mundo youtube y demás así que nada, que espero que os guste y que ahora vais a ver cositas, yo creo que os van a interesar a los que os gusta el tema de la cosmética, creo que esto os puede gustar mucho mirad, aquí tengo una cajita donde guardo bastantes mascarillas y tengo unas cuantas candidatas para estos días veis esta por ejemplo de aquí, de la que me han hablado muy bien toque deciros luego tengo, a ver os voy a sacar estas aquí, os voy a enseñar esta de aquí que es de la marca Volcanic, de uvas, que tiene buena pinta esta no sé si es coreana, esta no lo sé, no sé si es coreana, lo tengo que mirar y a esta le pasa lo mismo, que es de la misma marca que no sé si es coreana o no pero bueno, estas sí que estoy convencida de hecho estas ya las he utilizado y me gustan un montón son súper divertidas, esta por ejemplo es para utilizarla después de realizar deporte con lo cual esta semana la voy a probar sí o sí esta otra de aquí es para después de un día de bastante trabajo y esta de aquí, que también repito con ella porque me gustaron mucho esta mascarilla es muy divertida es para después de una resaca, una cosa así parecida y la verdad es que me parece como muy graciosa y bueno, no sé si voy a tener yo resaca porque últimamente no salgo mucho pero yo creo que el fin de semana esta va a ser una de las candidatas y esta me parece súper divertida, la compré hace un montón de tiempo pensando en grabar este vídeo pero como lo llevo postergando un montón pues al final no la he sacado y esta me parece súper divertida porque no sé si lo veis ahí que es la máscara, la mascarilla es una careta de un león no sé, me parece muy guay, había un montón de animales esta también es una gran candidata porque es como un antifaz para el tema de los ojos que lo necesito como el comer porque tengo esa zona fatal, no, lo siguiente y esta también me pareció súper divertida estas dos últimas que os he enseñado las compré en Aliexpress y me parecen, las tres últimas, me parecen divertidísimas y esta también es de ese estilo como para descansar, la mirada tiene hasta incluso, no sé si lo veis ahí, como para agarrarla a las orejas no sé, me parece divertidísima estoy completamente desmaquillada para que veáis como está mi piel la tengo bastante irritada en la zona de las ojeras, en esta parte de aquí la tengo bastante regulín yo creo que es de tanto maquillaje y tanta gaita al final al desmaquillarme lo noto un montón y tengo la zona como muy irritada así que al final de todas las mascarillas que tengo por casa me he decantado por estar aquí ahora os la voy a enseñar bien, os hago aquí para que la veáis bien que es de la marca Tony Moly que son dos parches estos para los ojos, para la zona esa y yo creo que me va a venir de maravilla, la verdad dicen que bueno, simplemente tienes que abrir el sobre, aplicar el parche sobre el contorno de los ojos y dejar actuar durante 10-20 minutos y luego simplemente se retira y le das toquecitos y eso para que se termine de absorber el producto y guay así que voy al lío os voy a enseñar como me la pongo para que veáis la mascarilla en cuestión y esas cosillas bueno, aquí en la terraza, no sé si se ve por detrás, tengo todo tendido el caso, que os quiero enseñar la mascarilla y vamos al lío la verdad es que ese tipo de mascarillas a mi personalmente me gustan un montón porque yo que tengo la zona del contorno de ojos bastante sensible me vienen de maravilla ala, que guay esto si que no me lo esperaba les va a molar esto mirad que guay son así vienen dos ah, que guay y se pone en todo el ojo ostras que chulo pues acabo de quitarme las mascarillas estas para ojos que tengo que deciros me han resultado super curiosas o sea, curiosísimas bueno, ya las habéis visto tengo que deciros me he notado me he mirado mientras aquí con vosotros me he notado la verdad es que me ha me he aliviado bastante porque lo tengo como bastante irritado y tengo que deciros que me ha venido bastante bien no sé si me lo apreciaréis ahí pero tengo un pelín rojito todavía pero ha sido como como que me ha calmado mucho me ha gustado me ha gustado lo que tengo que deciros es que habría agradecido que no fuesen todo el ojo porque justo para lo que yo lo necesito habrían sido perfectas las que son las típicas estas que simplemente llevan la zona esta debajo del ojo pero para descongestionar creo que estas si las metéis en el congelador bueno en el congelador en la nevera un ratito antes de poneroslas puede ser ya la maravilla máxima de verdad hola bueno estamos al día siguiente es martes me voy a quitar las gafas porque si no os voy a reflejar un montón entonces hoy la verdad es que me apetece probar una mascarilla a la que le tenía muchas ganas es la marca Bio Aqua mirad ahí la podéis ver y es súper curiosa porque como estáis viendo la mascarilla pues es lo vais a ver ahora es que es muy guay es una es de un tigre y bueno este tipo de mascarillas son como muy divertidas tiene muchas ganas de probarlas y lo que hacen es hidratar la piel es que me causa de verdad esto mola muchísimo viene súper impregnada que guay me gusta un montón esto me gusta que vengan tan impregnadas porque las mascarillas que vienen muy secas no me molan nada ¿veis? es un tigre mola un montón es un tigre pues nada me la voy a poner son la 1 y 5 pues nada le voy a dejar 15-20 minutos y ahora os cuento que tal ¿vale? pues bueno me voy a quitar se me ha absorbido o sea voy a necesitar yo hidratación en la piel porque o sea se me ha absorbido prácticamente la tengo ya sin sin producto me gusta me ha gustado porque aparte de que es muy fresquita como casi todas las mascarillas en esta época del año vienen muy bien noto que me ha hidratado un montón y sobre todo no sé si lo apreciaréis vosotros ahí en la cámara pero como noto que la piel como más luminosa día 3 del reto de probando mascarillas coreanas no sé cómo me veréis la piel bueno la tengo muy rojita porque vengo de correr y voy a aprovechar para utilizar esta mascarilla de la marca Holika Holika esta de aquí que está especialmente indicada para después de entrenar el caso esta mascarilla también es de tisú de papel cuesta perdonadme cuesta 1,99 no sé si lo podéis ver ahí yo la compro la compré en su momento en en Primor que es donde podéis encontrarla aparte de en otros sitios y bueno dicen que hay que ponerse con la cara limpia yo me acabo de lavar la cara porque tenía toda la cara llena de protector solar y bueno hay que dejarla actuar durante 10-15 minutos para calmar la piel y después dicen que recomiendan masajear suavemente el exceso de producto en 20 minutos vemos si se ha absorbido bien mi piel si no y si realmente para después hacer deporte mi piel nota mejor ya vale porque es que tengo unas pintas que tenéis que estar flipando ahora mismo bueno pues son ya las 12 y 24 ahí podéis verlo bien así que vamos a proceder a quitarnos la mascarilla voy a verme porque me queda el resto de producto así que lo que voy a hacer es masajear la cara bien pues oye bien no no la noto tan a ver si me la veis vosotros perdonad es que se está cerca vale me ha bajado me ha bajado la intensidad de rojo de después de hacer deporte que esto es algo que de normal me cuesta bastante así que creo que la mascarilla ha ayudado la recomendaría no solo para hidratar la piel porque esto lógicamente hidrata sino también para aquellos días en los que vais a hacer deporte y justo cuando lleguéis os tenéis que preparar corriendo para yo que sé pues para tenéis algún evento alguna yo que sé o queréis que no se os note tanto la sensación de estar roja en la cara porque aunque te maquilles eso es horroroso o sea se sigue viendo o sea no es que se siga viendo súper rojo pero se nota bien no tienes la piel normal entonces para eso por ejemplo lo recomendaría porque creo que creo que cumple su función y para después de de hacer deporte viene bastante bien además como que reconforta mucho la piel que cuando hacemos deporte pues al final también la piel lo lo nota bueno pues estamos ya en el día cuarto del reto estamos a jueves hoy es hecho de agosto y nada os voy a enseñar de primeras mi cara para que veáis yo me la veo la verdad tengo que deciros que la veo como mejor no sé si es el hecho de no estar maquillándome a diario el hecho de estar descansando más o el hecho de las mascarillas o el mix de todas esas cosas os voy a enseñar la mascarilla que he elegido hoy para probar es de la marca Skin79 es esta de aquí que es la pore bubble cleansing mask y tiene muy buena pinta es de estas que tiene burbujitas sí que es cierto que por lo que veo aquí es de de papel me apetecía un montón incluir dentro de todas las mascarillas que estoy utilizando una mascarilla que fuese más rollo limpiadora porque las demás que tengo son todas pues eso para hidratar la piel para el tema de la luminosidad pero el tema de de limpiarla en profundidad como que no tenía nada así que me parece guay utilizar esta y nada vamos al lío bueno esto tengo que dejarlo durante 15 20 minutos mirad viene súper impregnada una cosa que me está gustando mucho estas mascarillas que vienen impregnadísimas súper impregnadas a ver que la pongo así o sea viene esto impregnado no lo siguiente pero salen muchísimas burbujas increíble o sea estoy equipándolo bueno os voy a dejar porque es que no puedo casi ni hablar bueno no voy a aguantar los 20 minutos ni de coña porque es que me está entrando hasta jabón en la boca quedan 2 minutos para los 15 y me lo quito o sea no puedo más lo siento bueno pues he aguantado con una jabata 15 minutos pero he sido incapaz de estar más tiempo o sea se me ha hecho muy incómoda sí que es cierto que ha limpio muy bien la piel como podéis ver ahí me veo la piel muy limpita y como muy con la sensación esta de frescor en toda la y además con la sensación esa de frescor pero porque te la han limpiado en profundidad pero tengo que deciros que me ha resultado muy incómoda creo que sale demasiada espuma viene demasiado producto y ha habido momentos en los que me ha costado no tragarme o sea se me estaba metiendo por la boca o sea ha estado como el límite de meterse también en los ojos se me rasbalaba por la parte de la barbilla y creo que bueno ha sido un poco un poco hardcore mirad como viene de impregnada o sea es que no o sea limpia muy bien deja la piel muy bien pero creo que es too much todo el día del reto he usado esta mascarilla de aquí que es de la marca Vivaqua también es un como se diría yo es como aparentemente por lo que viene en la en la imagen es como una máscara solo para la zona de los ojos hidratante que ya me bueno ya lo estáis viendo ahí mola muchísimo o sea esta mola muchísimo esta mascarilla así que nada hay que dejársela durante 15-20 minutos con la piel limpia así que como ya me he lavado la cara lo que voy a hacer es directamente abrirla con vosotros y vamos a ver que tal bueno me estáis viendo en un sitio diferente porque estoy en casa de mis padres que este fin de me voy de viaje y paso por aquí entre medias así que de ahí que veáis un cuarto de baño diferente parece la la máscara del horror me parece divertida viene súper impregnada me va a venir súper guay para hidratar esta parte de aquí así que nada son justo ahora la una de la tarde en 15 minutillos porque bueno 15-20 veremos a ver cuánto aguanto me la quito y os enseño qué tal la piel bueno me he recogido el pelo para estar más cómoda tengo que deciros me ha encantado esta es las mascarillas está para el contorno de los ojos de las que más me gusta hasta el momento me parece súper divertida y al mismo tiempo es agradable es cómoda y no sé me ha gustado me ha encantado mirad se nota un montón y la zona súper hidratada de hecho todavía hay producto así que cuando sobre haced esto intentar que siga penetrando y demás me ha gustado mucho pues nada quinto ya superado mañana vamos a por el sexto a ver qué tal hola vamos por la mascarilla del reto del día 6 me estáis viendo en un sitio diferente porque como os dije ayer estamos de viaje os voy a enseñar la mascarilla que voy a utilizar es la Pamping 24 Gold esta de aquí es de la marca 2 Gold for School y bueno lo curioso de esta mascarilla que es revitalizante y y radiante eso está en inglés y me gusta a estas horas ya estoy un poco espesa lo curioso de esta mascarilla es que es de calabaza oro amarillo y oro blanco de 24 kilates según dice no lo sé veremos a ver así que bueno os cuento lo que me ha pasado porque y me estáis viendo la mascarilla como super rara os voy a contar lo que me ha pasado vale yo decía que es rara esta mascarilla porque es tan rugosa porque la quité de un lado pero me pareció raro digo que o sea porque de normal suena ser como de este de este aspecto no más gelatinosa y demás y yo decía porque esto se queda así y no puedo quitarlo total que cuando ya llevaba un rato y grabo nos estáis diciendo esta mascarilla es un poco complicada de llevar claro imaginaros tener esto puesto que parece cartón en la cara y yo decía bueno total que después de grabar eso os estoy diciendo que era probablemente la mascarilla más incómoda del rato tengo que deciros que es que mirad de que grisa estoy y es que pues bueno las prisas no son nunca buenas compañeras y que es lo que me ha pasado que me he dado cuenta cuando ya la llevaba puesta que es que no me ha quitado el otro extremo el otro reverso con lo cual he quitado el reverso al quitarlo me he cargado parte la he tenido que recomponer como buenamente he podido total un cirio pascual pero vamos que viene súper impregnada tengo que deciros que sí que es cómoda lo que he dicho por stories ni caso no sé si lo habréis visto ¿no? el caso es que por ahí decía que era muy incómoda pero todo lo contrario es de estas tipo gel para que me entendáis la textura y por ahora bien me da mucha rabia porque la verdad es que es agradable venía súper impregnada pero la he liado yo sola eso sí me ha liado súper bien porque tenía ¡uh! ¿qué le ha liado? tenía la piel de la que me he dado el solo un poquito rojita y tengo que deciros que la noto como más reconfortada así que muy guay sí me ha venido me ha venido súper bien porque ya os digo que me ha dado el sol y aunque yo utilizo muchísimos factores de protección al final la piel se resiente y nada súper bien tengo la piel rojita entonces en lugar de utilizar la última mascarilla del reto digamos que iba a ser esta de aquí voy a utilizar dos porque me voy a animar al máximo hoy entonces para la cara para calmar la piel por el tema del sol voy a utilizar esta de aquí que es de propóleo es de propóleo sí es de propóleo y rosas que según indican protege y calma eficazmente la piel dando más luminosidad hidratación y firmeza a la piel está especialmente indicada para pieles secas y sensibles con lo cual me viene a mí espectacular me ha gustado muchísimo y ahora os contaba bueno realmente la mascarilla que me tocaba hoy o la que yo me había propuesto utilizar hoy es una mascarilla que compré porque me pareció graciosísima y es esta de aquí tanto es así que es que está todo en un o sea no está ni en inglés es como una especie de máscara para la zona de los ojos que viene con no sé si lo podéis ver ahí viene con orejeras para engancharla y me pareció curiosísima esto se pone no sé decir el tiempo que tengo que tener esto puesto porque como está en un idioma que no entiendo y que no sé diferenciar si esto es coreano chino japonés o qué es pues no os lo puedo decir pero por precaución como no lo sé muy bien lo voy a utilizar durante 10 minutos esto simplemente es para relajar la zona de los ojos así que os enseño como quedaría me la dejo 10 minutillos y os cuento veis esto iría así me gusta el concepto de que sujeten las orejas me ha gustado el concepto de que tape completamente todo el tema de los ojos porque ya no es solo que cubra esto sino que es bastante más anchito y entonces termina como de descongestionar absolutamente todo es súper agradable me ha gustado mucho me ha gustado mucho me han gustado ambas bueno pues ya ha pasado del reto estamos a día 8 y os voy a contar un poco mi reflexión me voy a mirar directamente con el móvil yo lo que sí que he notado durante estos durante estos ya 8 días es que tengo la piel más hidratada me la veo y sobre todo aparte de que la veo más hidratada más reconfortada lo que sí que he notado y no sé si lo apreciaréis bien en cámara es que la tengo como más luminosa me lo noto sobre todo en la zona de la frente y en esta parte de aquí quizás la tenía un pelín apagada cansada y la verdad es que me noto muchísimo mejor la piel tampoco os puedo decir madre mía después de 7 días mi piel es otra os estaría engañando pero sí que tengo que decir que se nota bastante la diferencia en el sentido de eso de de hidratación de ver la piel pues eso que no la tengo nada tirante que me la encuentro cómoda no la noto irritada la veo como más luminosa quizás 7 días puede ser un poco too much pero empezar a meter en lugar de una mascarilla la semana 3 puede estar muy bien y creo que la piel lo nota y lo nota bastante así que nada como siempre cosas interesantes en la cajita de información os dejo allí el link directo a todas mis redes sociales por si os apetece seguirme por allí que espero que lo hagáis porque por allí soy bastante activa sobre todo por Instagram así que nada más espero que os haya gustado esta semana conmigo en la que simplemente he estado haciendo este reto de los 7 días con las mascarillas coreanas que os mando un beso enorme y que nos vemos dentro de nada como siempre en el próximo vídeo hasta luego